hola y bienvenidos a pokemon nascre y bueno chicos aquí estamos porque tengo la estrategia para matarlo para matarse un pokemon es muy sencilla la estrategia ahorita me un puto hunter famen ni siquiera es el mordisco es atacarla con placae y echarle bolas en placae sea el ataque clave de este combate porque le bajamos el ataque a cadabra y al bajarle el ataque usa paz mental al hacer eso está obligado a hacerse dos paz mental pero una paz mental y su mente nosotros lo tomamos por la parte de física 5 rayos no nos mata esto que sea crítico ya de dos turnos cul culo a jesús y corra yo pero con squirtle primero saca la squirtle luego a bulbasuro que el bulbasuro aguantes no lo aguanta ni de coña juramos aunque yo necesito super pociones en serio tengo que usar esos dos pokemon dos pokemon en serio no hay ningún pokemon de nada de nada que tenga la capacidad de aguantar esto excepto que es que no pueden atacar con ninguno de estos tienen que ser puro jesús puro 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 y duro jesús ni ni ash que que es el más rápido de mis pokemon puede hacer algo pero mira cuando cinco rayos puede hacer este hijo de por favor bien perfecto cinco rayos como no me jodas en serio En serio El tipo sale ahí como corriendo Como caminando Voy a ver si puedo conseguirme super pociones Voy a ver si puedo conseguirme super pociones Por esto tengo psíquico ya Voy a ver si puedo conseguirme ya super pociones ¿Dónde está la puta tienda? Ahí está la maldita tienda Dime que vende super pociones Esto es muchísimo mejor 10 Pero vende pokeballs O daría algún objeto A ver Vende El ataque especial No No entonces Ya con super pociones me la puedo apañar Simplemente probé con pociones normales Entonces Ya de ahí no sé Ya desde aquí ya no sé Más de lo que sucedió lo vencí O sea no lo vencí Puto hunter que pasa con el maldito hunter Ese que cadabra Puto maldita cuchara Placaje Y cinco rayos No me mata Como que si dice lo que no te mata Te fortalece Lo que a mí no me mato A él lo jodió Yo no lo hice otro pokemon que Más hace el ataque Bueno Critico Pulvo azul Lo típico Super pociones Aquí está Otro super poción No lo mato Estará cerca Pichotto Y así me guardo Otro pokemon Que puedo defender Ni siquiera Pichotto aguanta eso Eh Jesús Vamos a ver A ver Abajo El ataque Y Placaje Mente Si le hago esa aplicadora Gusto puta Super poción No 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 Jodas Dios No Jodas Y sumas De Dos cincuenta Cinco rayos Eh Rayo Puedes fallarlo Alguna puta Ves No Pues al parecer No Joder Hijo de puta Que hijo de puta Este hijo de puta Que hijo de puta O Bajarle también El ataque con Arbok Pero No Hay Cans Porque Arbok No es Entonces Yo digo Si lo entreteje Y así lo hice Es que Es que Es que Es que No es Un puto Hunter Colabora Señor Natalia Es que Perdón Un Pokémon Como digo Todo esto Va a ser Desayuno Hasta que Lo logremos Es que No sé Si al principio Hace paz Mental Y ahora Si corra Ya Y me va a Quirtle Sacar mejor La pichota Ahora si Es quirtle Como digo No puedo Bajar La guardia Si la guardia Si la bajo Alguna vez Haz paz Mental Haz paz Mental Haz paz 5 rayos 11 PS Pikachu Fallalo Fallalo Cúralo Cúralo Lo que sea Si la bajo Otra vez Si que Otra no No lo aguanto Ni de coña Si Solo fueran Y pers Yo no lo aguanto Ni de coña Ni de coña Que paso Con crítico Ni de coña A lo mejor Empieza siempre Con paz Mental Y hacerle Yataque Onda Trueno No he probado Eso Hacerle Onda Trueno Vamos a probarlo De una vez Por todas Vamos a probarlo A lo mejor Empieza con paz Mental Siempre Y si empieza Con paz Mental Siempre Pues uno De otro No me vendría Nada mal Que le baja La velocidad Si empezase Si empezase Siempre Con eso Se miría Muchísimo Onda Trueno Cadabra 5 rayos No me debería Matar No me debería Matar No me debería Joder Ojo de puta Big Jotto Tornado Remolino Tornado Tornado Ataque Ala Remolino Placaje Pero lo que tiene Es más ataque Físico Si corre yo no lo aguanto Obviamente No lo puedo aguantar Pero si conozco Un poco Múnco Lo puedo aguantar Es fijísimo No te llevarás A ti mismo No te llevarás A ti mismo Es que es el colmo De los colmos Es el colmo De los colmos De paso Que se corra yo Es que puede fallarlo Alguna vez Por lo veneno No, no, no Es que no puede No puede fallarlo Nuna puta vez Me cago en todo Todo esto será Fallo y error En el segundo Que tal si sacó Primero a Pig Yotto Que le haga Placaje No sé No sé Y es que tampoco La respuesta Farmer Porque nadie Me da Tanta experiencia Yo solo te voy a hacer Un objeto que aumenta Es el de defense El ataque especial No sé Si yo tengo Que es el de Pikachu Entonces La respuesta Vamos a sacar Pumbre a este No sé Que objeto Tengo Es un maldito Hunter Colaboración En el combate Y es que lo logré Lo logré No me acuerdo Cómo Pero lo logré Por favor Haz paz mental Haz paz mental Haz paz mental Haz paz mental No lo hacía Perfecto Y por cierto En un momento Vi que se quedaba En cuatro peces Ay Si corrayo No creo No creo Cadáver se coa rayo Que no lo aguante ni un poco Y ahora vamos a ir para hacer este capítulo 5.25 en el anterior Que fue cámara rápida Lebelearé un poquito Lebelearé un poquito Un poquito nada más No, no chicos Conseguimos magica Lebelearlo hasta que evolucione a Gyarados Después de Gyarados Lebelearlo a nivel 25 y que aprenda Furia Dragon Porque es el único maldito ataque Que es ni super efectivo Que quita 40 PS Tiene 80 PS El maldito cadabra de los cojones Es que lo puedo matar fijísimo Mira, Furia Dragon Si quieres un espon mental Que no tiene nada que ver ni con físico ni especial Siempre va a quitar 40 PS Bueno, le voy a decir que hacen otro ataque de estos Para las próximas generaciones de Pokémon mental Esto fue lo que me pasó a mí cuando intenté pasármelo Pero bien, muy fácil y sencillo Preparate para hacer mi muñeco Que efectivo La traves... Que efectivamente la... Las travesuras de Hunter Está haciendo las... Está haciendo a Sabrina reír No he visto nunca a Sabrina reír como ahora De vez de niña Así que... Soy el padre de Sabrina Gracias Gracias Ayuda a Sabrina a descubrir La niña que tiene dentro de tra... La niña que tiene dentro de la niña que tiene dentro de la niña que tiene dentro de la niña que despertó existencia Gracias, Shado Arigato Arigato Shadoko Oh my god Soy japonés Hostia Jeje Por tu ayuda El... ¿Cómo no? El pantano también toma este MT Mx5 rayo Así que me quedo sin Hunter Y trato ya a mi Hunter Bueno, ni mi Hunter MT ¿Qué? MT 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 Paz mental Meh Está bien Aunque hubiese preferido 5 rayos, mujer Bueno, chicos Vamos a hablarlo hasta aquí Así que Ya sabéis Dadle like Si seguro no estáis No sé para dónde ir ahora Chau